El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ironizó respecto a la llamada lista del Kremlin publicada por Estados Unidos que incluye a 114 políticos y 96 oligarcas rusos que podrían estar sujetos a sanciones al lamentar que su nombre no figure en ella. En un encuentro con miembros de su equipo electoral, Putin comentó en tono de broma que está ofendido por el hecho de no estar incluido en la lista del Kremlin. Sin embargo, advirtió que el listado elaborado por Estados Unidos perjudicará las relaciones bilaterales según la agencia rusa de noticias Sputnik. La denominada lista del Kremlin es un informe publicado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que incluye los nombres de 114 representantes de la cúpula política de Rusia y de los 96 empresarios más ricos que podrían estar sujetos a sanciones estadounidenses en el futuro. Indicó que no entiende qué sentido tiene esa lista, pero sin duda es un acto hostil que complica las relaciones ruso-estadounidenses que ya están en un estado grave y daña las relaciones internacionales en general. El mandatario ruso subrayó que Estados Unidos pone a Rusia a la misma altura que a Corea del Norte e Irán, pero al mismo tiempo pide a Moscú que le ayude a resolver los problemas con Pyongyang y Teherán. ¿No es algo estúpido? se preguntó. A la vez, Putin restó importancia al documento y exhortó a centrarse en la resolución de los problemas internos de Rusia y dedicarse al desarrollo de la economía, la agricultura, la salud pública, la educación, apoyar las exportaciones y mejorar la defensa del país. Notimex.